En lo que a la búsqueda de inteligencias extraterrestres se refiere, la comunidad científica claramente se ha dividido en dos partes. Una que aboga por seguir investigando, seguir buscando y redoblar los esfuerzos para intentar captar alguna señal que podamos atribuir a otros seres inteligentes fuera de nuestro sistema solar y la otra que dicen que no hagamos eso porque si por casualidad tenemos éxito podemos arrepentirnos muchísimo de las consecuencias. En ambos bandos hay científicos de talla absolutamente internacional, por ejemplo en contra de intentarlo, de intentar comunicar pues tenemos a Stephen Hawking, tenemos a Neil deGrasse que es el heredero de Carl Sagan o fue discípulo de Carl Sagan, es decir, hay una serie de grandes investigadores y de grandes hombres de ciencia y de la tecnología que creen que lo mejor es quedarnos calladitos y que si están ahí que pasemos desapercibidos. Sin embargo el Instituto SETI acaba de hacer público una pública, una iniciativa internacional para aumentar los esfuerzos por captar una señal procedente de otros mundos. ¿Cómo lo van a hacer? El Instituto SETI, como sabemos, empezó con un radiotelescopio intentando buscar ondas de radio procedentes de otros lugares de la galaxia y cuyo origen no fuera atribuible a causas naturales empezó en los años 60 del siglo pasado. Pero las cosas han cambiado mucho, desde entonces hemos aprendido un montón sobre las cosas y los planetas y los tipos de objetos que podemos encontrar ahí fuera. A partir de los años 90 empezaron a llegar en cascada los hallazgos de planetas extrasolares, es decir, planetas que orbitan en estrellas fuera de nuestro sistema solar. Ya tenemos más de 4.000 planetas confirmados con familias enteras de planetas de distintos tipos, conocemos las composiciones de esos planetas, todo ese zoo de planetas nos están enseñando que cada planeta es algo único e irrepetible y que las condiciones que hay en ese planeta podrían hacer que la vida se desarrollara de formas completamente diferentes de las que conocemos. Es decir, el SETI lo que viene a decir, lo que viene a hacer es subrayar este hecho y decir, ojo, estamos buscando gente o estamos buscando criaturas o seres que sean como nosotros, pero podrían ser totalmente diferentes y ahí no estamos haciendo nada. Todo lo que sabemos ahora, desde muchísimas disciplinas científicas, sabemos por ejemplo que las especies coevolucionan con sus medios ambientes y que si el medio ambiente es de una manera, las especies evolucionan de una forma y si es de otra, evolucionan de otra. Es decir, lo que quieren hacer es ampliar las miras, ampliar los horizontes y no buscar solamente esas señales de radio de una civilización que supuestamente estaría integrada por gente o por seres parecidos a nosotros. Para eso, a partir de septiembre, se va a inaugurar un instituto virtual, un SETI virtual, abierto a toda la comunidad científica internacional para que investigadores de todas las disciplinas, desde la geología, la biología, por supuesto la astrofísica, la cosmología, la física, aporten sus conocimientos con el fin de intentar averiguar qué tipos de vida diferente a la nuestra sería más posible encontrar en según qué lugares y a partir de ese conocimiento desarrollar nuevas herramientas capaces de detectar esa vida. Con lo cual, todos los investigadores o una gran parte de ellos, tanto los que están en contra de este contacto como los que están a favor, están convencidos de una cosa. Esto es como lo de las meigas de Galicia. A verlos, haylos. Lo que pasa es que no los hemos encontrado todavía. Fijaros que solamente en nuestra galaxia, que tiene unos 200.000 millones de estrellas y muchos más planetas, sería absurdo pensar que solamente un planeta nuestro está habitado. Y si tenemos en cuenta que hay billones con B de galaxias, con cientos de miles de millones de estrellas cada una, y muchísimas de ellas con planetas, pues la ecuación se vuelve imposible. Es decir, ningún científico que tenga los dedos de frente negará la posibilidad de vida fuera. Ahora, eso es verdad. Llevamos poco tiempo buscando y con unos medios muy reducidos. Quizá ampliando el espectro y ampliando nuestro horizonte en esas búsquedas podamos tener éxito en breve.